¡Soti! 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 ¡Soti, ya es tuya! ¡Arriba, Santi! ¡Arriba! ¡Soti! ¡Soti! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Por dentro del balón! ¡Fabio! ¡Vamos! ¡Vamos, Rodri! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre! ¡Fuerte! ¡Ya, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, Javi! ¡Sigue, ponla! ¡Ponla! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! Limpi Vamos vaGropido ¡Venga campeón! ¡Quinta! ¡Quinta! Quinta Que sabes tio de verdad Casi en llegar a los Almirados Ya 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 ¡ desk Gracias Ya 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 ¡Ex parler! ¡Exquer la balada! ¡Salta! 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 ¡Sigue! 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 ¡Three! ¡ Perfecta Arriba! ¡Arriba! Bien Aquí va la banda Aquí va la banda ¡Muchas! ¡E деся Plan those were dropping? ¡Mamá! 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 ¡Por adelante, Santi! ¡Ahí está! ¡Quinta, el mano cerrado! ¡Arriba, Santi! ¡Arriba! ¡Corto al lado! ¡Corto rápido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, Santi! ¡Para dentro! ¡Otro lado! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Hay que llegar a la luna! ¡Hay que llegar a la luna! ¡Ya, ya! ¡Venga, Concha, va! ¡Santi! 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 ¡Va, no! ¡Va, no! ¡Histía encima, joder! ¡No dices la vuelta! ¡Atento, Pablo! ¡Rodri! ¡Corre, Mila! ¡Ya, ya, ya! ¡Santi! 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 ¡Juntamos, Rodri! ¡Busca ahora! ¡Juntas, Rodri! ¡Bien! ¡Santi! ¡Juntas, Rodri! ¡Corre, Rodri! ¡Ven al globo gallego! ¡Hay más tensas! ¡Corre Rodri! ¡Fárchate Rodri! ¡Solo, solo!